Varios exjefes del fútbol de Sudamérica recibieron una oferta de millonarios sobornos a cambio de apoyar la candidatura de Qatar como sede del Mundial de Fútbol de 2022, reveló este lunes un testigo al iniciarse la tercera semana del juicio de la FIFA en Nueva York. Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se declaró culpable en noviembre de 2015. Los señalados son el exjefe del fútbol de Brasil y también el de Perú, José María Marín y Manuel Burga, respectivamente, así como el expresidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Naput. El videoarbitraje es inevitable para acabar con las polémicas, pero podría restar cierta espontaneidad al fútbol, consideró este lunes el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, después del gol válido no concedido al Barcelona el domingo, que ha suscitado cierta polémica en la liga. Al final vamos a ir a eso, y habrá menos polémica, porque ese es el objetivo, aseguró Zidane. En la Bundesliga, Mario Gotze, volante ofensivo alemán del Borussia Dortmund, será bajado durante seis semanas debido a un desgarro de los ligamientos de la rodilla derecha, indicó este lunes su club, inmerso en plena crisis de resultados. ¡Qué mala suerte! Mario Gotze se la baja durante seis semanas por un desgarro en los ligamientos del tobillo izquierdo. ¡Recupérate pronto, Mario! Indicó el club en Twitter. Y el AC Milan, que está viviendo una temporada irregular, anunció este lunes el despido de su entrenador Vincenzo Montella, un día después de empatar a cero en casa contra el Torino, y el nombramiento al frente del equipo de Gennaro Gattuso. El ex volante del club Lombardo de 39 años, hasta ahora entrenador de la filial, será el nuevo técnico del conjunto rossonero Precision Club en un comunicado.